¿Y qué había en el cajón? ¿Y qué había en el cajón? Mi pregunta picante y ardiente es... ¿Qué había en ese cajón? Yo, para mí... ¡Mierda este gato! Por favor, ¿y vos querés esto? ¡Voy te va la noticia! ¡Un gato! ¡Hay un Puba! Yo creo que estos dos... Lo tomás... ¡Viene el Puba! Yo sé que vos esto... ¡Voy a saltar el Puba! Yo sé que por ahí vos esto lo tomás a la chacota... No, no... Pero es una persona que está haciendo mucho daño Sobre todo... Sobre todo, bueno... A mi hijo... No sé si contar lo que le hizo a mi hijo ¿Qué le hizo a su hijo? Ah... ¿No sabía lo que le hizo a mi hijo? No sé qué le hizo a mi hijo